230.000 movimientos migratorios se atienden mensualmente en el aeropuerto internacional San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. Ante esto, la Dirección General de Migración y Extranjería, DGME, implementó el sistema de tecnología biométrica. Este es un paso adelante en la seguridad y la modernización de los servicios migratorios y sobre todo del control migratorio que le corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería. La implementación del control migratorio biométrico nos permite realizar un control migratorio más seguro, puesto que permite prevenir la suplantación de identidad, así como combatir los delitos relacionados con el uso de documentos de viaje falsificados. Con este sistema, las autoridades de migración buscan reducir los tiempos de atención y a la misma vez, brindar seguridad a los usuarios tanto nacionales como extranjeros. Con el Fondo de la Contribución Especial tuvimos un apoyo en el que invertimos alrededor de 700 mil dólares que han servido para el tema de compra de software y de equipamiento. Luego hemos hecho una inversión que va más allá de los 450 mil dólares también, que es un fondo propio y hace dos años INL nos apoyó con algunos lectores de pasaportes, con lectores de huellas que también se suman a este proceso. ¿El sistema biométrico cómo funciona? Tiene dos fases. Yo me identifico con el oficial de migración. Primero el oficial de migración a través del sistema biométrico identifica que yo soy el titular del documento de viaje. Ese es lo primero. El mismo sistema biométrico a la vez me da las medidas de seguridad y de autenticidad de ese documento de viaje. Con la implementación de esta tecnología, la Dirección General de Migración y Extranjería brinda el apoyo al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en cumplimiento a las exigencias de la nueva Ley Especial de Migración y Extranjería que entró en vigencia el pasado 16 de mayo del 2019. Informó para la prensagrafica.com Melvin Alas. Gracias. Gracias.